A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 8 de febrero del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio significativo. Solamente trabajaremos el cambio que se presentó la semana inmediatamente anterior en la acción de Ecopetrol. Complementamos nuestro informe técnico, entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal y vamos a comenzarlo con el índice Colcap, que después de tres semanas en puerta de la oferta, la demanda toma nuevamente el control y establece un soporte técnico semanal ubicado en 1,348 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 1,468 puntos, la parte superior de este nivel. Al finalizar la jornada se estaría estructurando una formación tipo PBS. En este marco de tiempo semanal permanece en su estructura alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico ubicado en 30,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico, incluso ajustado a su media móvil de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 35,500 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que después de cuatro semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, soporte técnico semanal ubicado en 75,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su media móvil de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 85,000 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura alcista. Por su parte, la acción de la BBC, con un soporte técnico semanal ubicado en 12,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 13,500 pesos. En este periodo de tiempo permanece en una estructura alcista. La acción de Celsia, con un soporte técnico semanal ubicado en 4,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4,000 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 4,900 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 6,200 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia técnico. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 5,700 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su estructura alcista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica semanal ubicada en 11,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 10,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en 30,500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 33,000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene su estructura alcista. La acción de Ecopetrol, que en la semana inmediatamente anterior habría abandonado su tendencia alcista. En cuanto a su nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 2,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2,500 pesos. En este marco de tiempo, retoma un desplazamiento lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 2,000 pesos. La acción de ETV, con un incremento importante en el volumen de transacciones en las dos últimas semanas, soporte técnico ubicado en 200 pesos, que es una zona de alto volumen a precio, y una resistencia ubicada en los 220 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que ya completa dos semanas en poder de la oferta, y establece una resistencia técnica semanal ubicada en 2,850 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo Olívar, con una resistencia técnica semanal ubicada en 67,500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 60,000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en una estructura lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en 14,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 12,800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su media móvil de 20 semanas. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en 1,200 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 1,100 pesos. En este marco de tiempo, continúa en una estructura alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un incremento importante en su volumen de negociación, soporte técnico semanal estaría ubicado en 22,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 20 semanas. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 25,500 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su estructura alcista. La acción de ISA, que después de dos semanas en puerto de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, resistencia técnica semanal ubicada en 29,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 22,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura alcista. Continuamos con la acción de Mineros, que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en 4,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, debería convertirse ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 4,500 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en 25,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 23,500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene su estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, que establece un soporte técnico semanal ubicado en 1,150 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 1,200 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1,400 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que después de tres semanas se empuerde de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, soporte técnico semanal ubicado en 30,000 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 35,700 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico semanal ubicado en 4,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 5,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su estructura alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico semanal ubicado en 24,800 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 28,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte técnico semanal ubicado en 30,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 37,300 pesos. En este periodo de tiempo, conserva una estructura alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico semanal ubicado en 10,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 12,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico semanal ubicado en 7,500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana en este periodo de tiempo, estaría ubicada en los 8,500 pesos. En este periodo semanal, continúa en su estructura alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Algrupo Sura, soporte ubicado en 20,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 22,500 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.